Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, tendrás que cazar en Botswana. Botswana y Botswán, Botswana y Botswán, dirás que no lo hiciste, pero se te rompió la cadera y dijiste que no volverá a ocurrir. Con dinero y sin dinero, con el nocio desespero, y de mi parte está la ley. En Navidad baja la audiencia y yo me rompo la cadera, pero sigo siendo el rey Juan Carlos. Y un yerno en el camino, me enseñó que mi destino, era robar y robar, robar y robar, robar y robar. Después me dijo mi hija, que no hay que robar primero, si no hay que saber acusar. Con dinero y sin dinero, con el nocio desespero, y de mi parte está la ley. En Navidad baja la audiencia y yo me rompo la cadera, pero sigo siendo el rey. Después. María